¡Hola Maximus Juegos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo en el co... ¿Cómo? 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 ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Alguien está en la maldita puerta de nuestra casa? ¡No, no, no, no! ¡No me lo puedo! ¡No quiero! ¡Bien! ¡Sí! ¡Han vuelto, chavales! ¡No quiero! ¡Han vuelto! ¿Qué tal, broma? ¿Cómo estás, hermano? Bien, tío. He venido aquí. Pues a casa. Llevo otra casa, ¿no? ¿Pero ya estás recuperado del todo? Sí, estoy recuperado por fin, tío. ¡Hasta aquí ya no estás enfermo ni nada! Eh, no, ya estoy bien. Bueno, no tengo que ir haciendo revisiones, pero estoy bien, estoy bien. ¡Qué locura! ¡Mira esta pedazo de casa que tenemos, tío! ¡Pero qué es esta casa, tío! ¿Cada día es más grande o qué? Es la mejor máximo house que has visto en tu vida. Pero ya he visto que está vacía. ¿Vacía? ¡Ja! ¡Eso estaba antes! ¡Mirad esta locura! ¡Mirad esta locura! Vamos a brillar esto, vamos a brillar esto Nos están esperando ahí Míralos, míralos Tú, abrirlos, abrirlos Ya vamos, ya vamos, ya vamos Abrir, abrir, abrir Estás cerrado, hostias No hay la llave por ahí o algo No, no, aquí no hay nada ¿Saltamos? Sí, no, tenéis que saltar Sí, sí, no tenéis que saltar, ¿eh? Venga, a ver, salta Vamos, vamos En un rincote, en un momento ¡Pum! ¡Dale, dale, ya va! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Os presento! ¡Es una locura! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué haces? ¡Uy, uy, uy! ¡Qué locura, bro! Los carteles, todo Es la mejor habitación de la casa, sin duda Tranquilo, porque no has visto un montón Pero un montón de cosas en la casa que hemos puesto Porque tenemos absolutamente todos los carteles de todos los libros Por aquí tenemos a Natalio ¡Muah! ¡El hermano de Natalio! Incluso mirad qué pantalones más chulos personalizados Dios, y mirad las estanterías ¡Qué chulos! Y esto parece una biblioteca, tío Efectivamente, chicos Ya sabéis que absolutamente todo esto lo podéis encontrar en artamoda.com En la primera línea de la descripción Y absolutamente todos Espero que todos los libros en las librerías más cercanas Incluido el de Artimax Que ya vamos ¡Top número 1! Que también lo traes en la primera línea de la descripción en Amazon Correr que se agotan Y es un libro súper chulo Con un montonazo de imágenes Y un montonazo de texto Decídselo a vuestros padres Pues estoy 100% seguro que os lo van a comprar ¡Que se agotan, que se agotan, que se agotan! ¡Que viene aquí, que viene aquí! ¡Lespón, espón, 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 espón ¡Es Unai, ha venido Unai! ¿Qué quieres, Unai? ¿Qué quieres? ¿Qué te haces de dentro? Pues Unai vas a ser el primero en reaccionar a la máximo librería ¡Aaah! Pero qué lenguaje más raro es ese, tío Parece ser un maldito orangután ¡Aquí hay una de esto! ¡Otra vez! ¡Aaah! ¡Uy, esto estaba enmontado! ¡Una! ¡Que pasa! ¡Vamos! ¡Estoy muy bien! ¡Uno, uno, uno! 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 ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Uno, uno, uno, uno! Vale, vale, vale Tranquilidad, tranquilidad ¡No, que acaso es aquí! Pues, tío, que ya estoy curado y que vuelvo a casa ¡Uuuu! ¡Vamos! ¿Y alguien más lo sabe? Pues, de momento, solo lo sabes tú y Artha Así que, no, Kare, vamos a sorprender absolutamente todo el mundo ¡Vamos a entrar! ¡Vale, vamos! ¡Guau! ¡Cuál la broma de casa! ¡Ya, ya que lo matamos, eh! ¡Vaya locura de casa! ¡Vaya locura de casa! ¡Vaya locura de casa! ¡Vaya locura de casa! ¡Vaya locura de casa con espejo! ¡Esto es terrible! ¡Que vuelvo a la locura de aquí! ¡Esto vale un dineral! ¡Uuuu! ¡Un dos contra dos! ¡Bienvenidos a la Kare! ¡Guau! ¡Qué locura de casa! ¡Guapa, tío! ¡Es increíble! ¡Qué locura de casa! ¡Qué locura! ¡Y esta máquina de aquí! ¡Guau! ¡Y la estantería! ¡Esto es increíble, chicos! ¡Y además tenemos al Pecañarra! ¡Y he hecho mucho! ¡Ven! ¡Qué locura de casa! ¡Mira el que mono es! ¡Qué locura de la habitación! ¡Es la mejor gaming que has tenido mucho tiempo, tío! ¡Aquí están las placas! ¡Guau, tío! ¡La máquina me flipa! ¡Y lo curioso de este nuevo es que lo puede hacer más o menos fuerte los LEDs! ¡Esto es una ida de olla! ¡Tío, pero esta estantería está vacía! ¡Ya! Pero que poco a poco, en absolutamente todas las habitaciones, iremos complementando todo. Es decir, que todavía no está al 100% esto. Vale, vale. Pues me voy a esconder y llama a Natalia. A ver cómo reacciona. 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 Vamos a llamar a Natalia. ¡Natalia! ¡Natalia! ¡Ven! ¿Qué? ¡Ven aquí! ¿Qué quieres? ¡Ven, hombre, ven! ¡Mira esta locura! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Vaya, que brilla! ¡Libros y más libros! ¡Ay, la maquinita! ¡La puerta! ¡Eh, Natalia! ¡Pero que no te da suerte! ¡Por plaza! ¿Pero qué ves aquí? Pues nada, que ya me he recuperado por fin y sí, me voy a quedar en casa. ¿Pero para siempre? Sí, Natalia. ¡Para siempre! ¡Qué monos! ¡Mira esto! ¡Hala, lo que es! ¡Hala, lo que es! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, me lo reventamos! ¿Pero qué es esto? ¡Madre mía, tío! ¡Mira, mira! ¡Vamos a reventarlo todo! ¡Mira, esto para romperle la cara que lleve así! ¡Qué locura la habitación! ¡Sala! Tenemos todos los libros justamente por aquí. Esto es una locura. También tenemos justamente esto por aquí. Y además, si enchufamos esto, tengo una maldita mesa que literalmente, si yo pongo el teléfono justamente por aquí, empieza a cargar la batería. ¡Qué locura! ¡Wilday, esta pedazo de mesa! Y no solamente eso. Y es que tiene un maldito sabor. ¡Qué locura! ¡Dios, qué locura de mesa! Esto no lo había visto en mi vida. ¿Puedes conectar música? ¡Pues claro que puedo poner música! ¡Que suene un telazo! ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Vamos! ¡No lo necesites! ¡A ver, a ver! ¡Vive al máximo! ¡Yo te lo dije! ¡Vive al máximo! ¡Mafia rosa! ¡Vive al máximo! ¡Somos nomás! ¡Vive al máximo! ¡Qué ida de olla! ¡Por aquí también tenemos un super mega ultra sofá! ¡Uy, qué cómodo! ¡Hola! ¡Qué cómodo parece! Pues la verdad es que si esto para echarse una siesta... ¡Viene súper bien! Bueno, a ver, también me voy en segundo al baño. Este que ha llegado a la casa, Max, está como un poco raro. O sea, no lo veo tan cercano a mí. ¿No le notéis un poco raro? Porque yo sé que es verdad que un poco extraño está siendo su comportamiento. Pero no pasa nada. Lo único que yo y Max vamos a pedir es que cojáis este botón de suscribirse, que está rojo, lo pulséis para que se convierta en gris. Nosotros absolutamente todos los días a las 8 y 40. Y aparte te venirás a la Maximos Pad, que es la mejor familia de absolutamente todo el mundo. Y nosotros somos los números uno. ¿Quieres ser el número uno? ¡Suscríbete! Que además, más del 60% de la gente que ve los vídeos no está suscrita. ¡No lo hagáis por mí! ¡Hacerlo por más! ¡Te quiero, princeso! ¿Qué eres hoy? ¿Qué eres? ¿Quién eres tú? 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 ¿Quién eres tu? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tu? Ahora verás cuánt venga los demás. Ya verás. Entonces, tío... ¡Qué sonido que hay aquí! una fiesta o algo de maní cierto es vivir algo dicho gracias ayer pero yo no estoy nada 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 como lo voy a ir a buscar eh no no espera espera he escuchado mal tu que estamos abusos bueno no es que mejor mucho sonido con la manita pero yo voy a salvarle pero es que al mejor le estas pidiendo dinero porque en la casa hay mucho dinero entonces yo mejor me voy vete pa' ahí dentro como que es dentro tía tranquilo tranquilo ven 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 tranquilo déjalo vayas a cagar quita esto naca 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 Pues será un libro nuevo que habrá sacado de los abusones pegan a la máxima Natalia escucha me estás diciendo que Ana que está en el baño de abajo Si Vale, venimos todo el mundo, venimos todo el mundo Vamos a comprobar si eso es verdad Aquí en este baño Ay ya, hola Borica, escucha ¿Lo puedes decir ya la verdad o no? Si, 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 están los malditos abusones aquí pero que hacen en casa Están amenazando a naca Ahí está la cara ahí Yo estoy en mi casa, tío Danos dinerito y nos callamos Con todo lo que hago Si, con todo lo que hago Vale chicos, entonces no os preocupéis, lo que voy a hacer ahora mismo es tocar la puerta A ver qué es lo que quiero, a ver si me devuelven la naca Es que me cago en todo Pero, ¿quién es este? No sé la darta, ¿te intuye? ¿Qué? ¿Has llamado tú a alguien? ¿A quién voy a llamar si no llevo el inmóvil encima? Espero eso eh, si no ¡Pues ahora que os voy a llamarla! ¿Qué quieres? Pues que voy a querer ¿Tenéis arancas o no? Eh, no Eso no es cosa tuya ¡Claro que no! ¿Vale? La otra ¡Y no te acaso, el amén estoy yo! ¡Estoy directo! 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 Repitamos la puerta ¡Vis y ya vamos a Quiqueve que está fuerte! ¡Uy! ¡Han ido unido! ¡Tres, cuatro, cinco! ¡Es un gorila! ¡Vale, vale, vale! Creo que estaba justamente en la planta de arriba ¡Oye, Kille, ven! ¡Kille, ven! ¡Silencio, tío! ¿Qué es esto de tanto chillar aquí en casa? Te necesitamos urgentemente Están ahí los abusones sobornando a Naka Tienes que ayudarnos ¡Te llevo mucho miedo! A ver, a ver, a ver No estoy entendiendo nada A ver, ¿qué pasa? Ha vuelto a Naka, tío ¿Ha vuelto a Naka? Sí, ha vuelto a Naka Tienes que estar aquí porque han curado y todas esas cosas, ¿eh? ¿Por qué no me avisas antes? ¡Shh! ¿Estás escuchando eso, verdad? ¿Estás escuchando eso? ¿Estás escuchando eso? ¿Es una cara ahí dentro? No hay nada dinero que para, ¿no? ¿Pero qué haces, Luke? Algo Pero es que los abusones están pidiendo dinero Dale, a ver, karma ¡Y si, tío, la puerta abajo! Escúchame, la cosa es que no podemos entrar a la puerta, tío Porque si no, le van a hacer daño a Naka ¡Abusones! ¡Eh! ¡Mira! Mira, os dejo 5 segundos para que salgáis aquí fuera Os reviento la cabeza ¡No te vas a reventar! ¡Sí, sí, sí! ¡Vente, la puerta abajo! ¡Vente, la puerta abajo! ¡Que eres un reventao! ¡Tengo una idea! Y si me escondo por aquí y hacemos como que no hay nadie A lo mejor abrir la puerta Vale, escúchame, vosotros iros, todo el mundo Todo el mundo, desaparecer, desaparecer, desaparecer Me busco por ahí Espérate, espérate, espérate Vale, y yo voy a hacer como que no estoy con la cámara Y simplemente voy a intentar entrar Y voy a hacer que les dejamos salir Toma, toma, tío, toma Tenga, tenga, tenga Tenga, 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 tenga Tenga, tenga, tenga ¡Vamos a ver, chicos! ¡Venga! 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 ¡Que no juzgamos el pánico! ¡Yo soy vuestra valentura! ¡Así que! ¡Bajad la pensión! ¡Solo un poquito cortitos! ¡Ya se me ha bajado! ¡Esa, esta y esta! ¡Venga! ¡Ahora hacer trinchera con la silla! ¡Vale! ¡Aquí, dale! ¡Vale! 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 ¡Me voy a esconder por mi vida! ¡Porque estoy demasiado guapa para morir! ¡Abusones! ¡Escuchadme! ¿Qué quieres? ¡Vale, mirad! Estoy sin cámara Podéis abrir la puerta Doy cuatro pasos para atrás ¡Más, más! Cinco Cinco pasos para atrás ¡Ya estoy! ¿Quiere hablar con nosotros? ¡Dice este ahora! ¡Tío, que no está saliendo nadie! ¡Vale, tranquilo! ¡Tú tranquilo! ¡Va! ¡Sal, sal, sal! ¡Salimos, eh! ¡Vale, sí, sí! ¡Mirad! ¡Estoy lejos! No hay nadie ¿Se quiere este? ¿Este es gorila? ¡Ayúdame, tío! Creo que me han hecho daño a la costilla Me han hecho mucho daño, tío Bueno, pues yo me voy a las leyes Que sé que ahí tenéis mucho dinerito ¡Vale! ¡Este está aquí, ¿vale? No hay nada, eh, Anil Tranquila, tranquilo ¡Este está aquí! ¡Qué huevos! ¡Qué pasa! ¡Qué! 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 ¡Qué pasa! ¿Qué pasa contigo? ¿Qué? ¿Qué le estás haciendo a mi amigo? ¡Qué! ¿Qué haces? ¿Qué le estás haciendo a mi amigo? ¡Motarlo! ¡Sí! ¡Motarlo! ¡Motarlo! Aquí te quedas con esta camarita Nosotros te vamos a esperar Y como hagas algo Como hagas algo Te lo juro Y te llevo Pues te voy a robar el test La próxima vez que vas a robar Si no puedes salir La próxima vez que llevé Te mete un... La maldita para esta en el padre Te meto un guastazo que lo reviento ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Pues vamos a matar ¿Quién está aquí? Te he dicho Si te callas Me voy a darles ¿Qué haces? ¿Qué haces tío? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No falta alguien del equipo? ¿Dónde está Anil? 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 Y nosotros dejamos salir de ahí No sé, Demi Hay que sacar a Demi de ahí, bro Hostia, por favor de mierda, tío Que yo solo me puedo cargar Pero no están clicados Y si no, está bien, te lo juro Escúchame, sacar a Demi Y nosotros sacamos a Demi, ¿sí o no? No, no hay trato, queremos algo más ¿Entramos a Demi? ¿Sacamos a Demi? Simplemente a Demi Vaya, vaya, vaya Hombre, mi silla ¿Quieres sacarte también así en el suelo? ¿Vas a sacarte? ¿Tienes miedo? Escúchame, haz caso aquí, lleve y ya está aquí Sígueme, ven pa' Sí, 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 sí ¡Qué grite, qué grite! Sígueme, sígueme aquí Vení aquí ¿Qué estás recogiendo, chavales? ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡Mira qué tengo aquí! ¡Mira qué tengo aquí! ¡Eh, tú! ¡Mira, está bien! Escúchame, tenemos a Demi aquí Lo está cogiendo Guillem ¡Eh! ¡Eh! ¡Nakar está aquí un poco mareadillo, eh! ¡Sacar a Nakar! Vamos a sacarle Pero que le den anillo, eh ¡Nos vais a salir seguro, eh! Sí, sí, lo tenemos aquí Con ahí, con ahí, con ahí ¡Vamos! ¡Véjame, chaval! ¿Qué? ¿No te vuelves anillo ya o qué? Sí, va Tú meteras una parida ¡No! ¡Suelta a Nakar ahí! Vale, vale, ya está, ya está, ya está, chicos Hagámoslo Os damos a Anillo Y vosotros a Nakar, ¿vale? A la de tres ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Solto! ¡Pero ven! ¡Venga más fuera! ¡Vasa a ti! ¡Venga más fuera! ¡Venga más fuera! ¡Venga más fuera! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Oh, oh, oh! ¡Tiro al abordazado! Vale, vale, ya está Ya está, tranquilo ¿Qué vas a hacer? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, broma, me dio un puñetazo ¡Oh, no! No, vale, cierra, 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 cierra Voy a celebrarlo a jugar al Stamble Pero no era así ¡Harta tu bombero de confianza! ¡Mira el pedazo de skin tengo! Voy a salvar absolutamente todo el mundo de las malditas bombas que hay rulando por este maldito juego Espero que no se me queme la maldita cabeza Vamos justamente por aquí, eh Bastante, bastante tranquilo Estoy pasando un desapercibido ¡Fop! ¡Fop! ¡Y clasificado! ¡Genial! ¡Muérdida, pedazo de voz! Mira, mira ¡Todo, todo, todo! Está rayito, está el perro ¡Vamos a pillarlo! ¡Pillalo, pillalo, pillalo! ¡Cógelo, cógelo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Qué mono! Esto no lo llevamos ¡La semifinal la vamos a hacer! ¡Vamos de la lava! Lo único que os voy a pedir es que no olvidéis utilizar el código Arta Justamente en la tienda de Stambleghans Que se encuentra si vais al final de la tienda y ponéis Arta Muy fácil, muy sencillo y para toda la familia Y yo mientras tanto me voy a clasificar ¡Qué fácil, hermanitos! ¡Vamos, hermano, vamos! Esto no lo llevamos, el perro de Arta es para nosotros ahora ¡Saltad, yo lo paso, saltad! ¡No lo paso, que me caigo, hermano! ¡Corre, corre, corre! Y la final de este mapa la voy a ganar Si no la gano, os desuscribís del canal Y esto le estoy haciendo una apuesta para vosotros, ¿vale? Porque sé que al 100% voy a ganar, obviamente Soy Arta, el maldito mejor y tu verde El maldito planeta Tierra Vale, mi risa es un poco loca, ¿no? Vale, creo que lo que voy a hacer es un pedazo de agujero justamente aquí en medio Así la gente que vaya por aquí, así se muere, ¿sabéis? ¡Mirad ese, mirad ese! ¡Adiós, Santa Claus, hasta luego! Mira, le voy a cortar el paso, le voy a cortar el paso por aquí Y le voy a cortar el paso por aquí Voy a ir por aquí, genial Y me voy a quedar en esta planta que es totalmente para mi solito Vale, la gente está abajo, está cayendo ¡Epa! Vale, me ha caído aquí un tortugo de estos Vale, perfecto, perfecto, chicos Le acabo de cortar toda la zona, chavales Tienen menos fichas que yo Así que genial, solo queda ese Sí, 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 sí Si no le acabo, gano Si no le acabo, gano, chicos Si no le acabo, gano Si no le acabo, gano Si no le acabo, gano ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¿Veis? Y por eso tenéis que suscribir Vamos a ver cómo está la cara Vamos a ver, lo tengo, lo tengo, lo activo, ¿eh? Llevatelo, llévate Llevatelo, corre Lo tengo, lo tengo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! Pues mira, he entrado por la puerta del váter Y me han amordazado Eran dos niños y dos tíos así mal vestidos Sí, claro, tú no conoces a los abusones, ¿no? ¿Qué abusones que dices, tío? ¡Es verdad, me cago en la leche! ¡Que no os conocen! ¿Pero quiénes son los abusones? ¿Quiénes? ¡Me está llamando uno de los abusones! ¡Pígalo, pígalo! ¡Dime, pringao! ¡Tú, pringao! ¡Pringao tú! ¿Por? ¡Que se te los pringao, hermano! ¡No nos dejáis ahí sueltos! ¡Que nos vayamos corriendo! ¡Pues nos vamos a encontrar al perro y nos lo hemos llevado! ¡No! ¡Ay, no, no, no! ¡Que me han colgado, que me han colgado! ¡Tú, tú, tú! ¡Que se han llevado rayito! ¡Que se han llevado rayito! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me cago en la maldita leche! ¿Dónde están pirados? ¿Dónde están pirados? ¡Me cago en la maldita leche! ¡Mira, ahí me ha hecho hasta aquí arriba! ¡Me cago en la leche! ¡Fua, fua, 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 fua! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Baja, va, tío, va! ¡Bajo, bajo, 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 tranquilo! ¡No podemos perder tiempo! ¡Vale, a la cámara, a la cámara, dame la cámara! ¡Hermano, que yo estoy mayor para estas cosas! ¡Vale, dale, salte, 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 salte! ¿Dónde has salido, Guille? ¡Por ahí seguro, por el maldito bosque seguro! ¡Vale, vale, vale! ¡Malditos abusones! ¿Dónde están? ¡Me cago en la maldita leche con los pies, los reviento! ¡Busones! ¡Vale, en los bosques, en los bosques, chicos! ¡Busques, busques! ¡No es imposible encontrarlo aquí! ¡Es imposible! ¡Busones! ¡Me cago en la maldita leche, chicos! ¡Busones! ¡Me cago en vuestra vida! Te juro que como los vuelo a ver, te juro que les arranco la cabeza y... ¡Me cago en la maldita leche, chicos! ¡Y me da igual! ¡Han secuestrado a rayitos! Vamos a ir acabando justamente el vídeo por aquí. Muchísimas gracias por ver. Os informo mañana. Dale un me dazo a like, suscribiros a la cámara. Yo soy Harta. Y vive al máximo.